Rafael Amaya veo como una crisis, a él no le suelten la exclusividad, no le van a soltar los dólares, como que mi Rafael Amaya trayendo dinero en la mano, agarra el tequila y se me cruzan, así que Rafael Amaya ojalá que como Britney Spears tuvo un tutor, ojalá que Rafael Amaya tenga un tutor o alguien que lo cuide, ok? Pues tengo entendido que si hay alguien que lo está curando, tengo entendido que si hay alguien que está detrás de él, no te vas a conocer mucho, por lo que obvias razones no quieren exponer mucho esa parte, pero si hay alguien que está detrás de él, así es que la razón de las vidas para Rafa Amaya, que no vaya a caer una vez más. Sí, que no vaya a caer, no le suelten toda la cartera, no le suelten la tarjeta, porque mi Rafael Amaya con dinerito se nos pierde, ok? ¿Qué es con Rafael Amaya? Rafael Amaya veo como una crisis, a él no le suelten la exclusividad, no le vayan a soltar los dólares, como que mi Rafael Amaya trayendo dinero en la mano, agarra el tequila y se me cruzan, así que Rafael Amaya ojalá que como Britney Spears tuvo un tutor, ojalá que Rafael Amaya tenga un tutor o alguien que lo cuide, ok? Pues tengo entendido que si hay alguien que lo está curando, tengo entendido que si hay alguien